¡Ay, ay, ay! Solo lo que te vuelve loca, se va a mirar de paz El empaqueo de tu boca es tan esencial Es convertir mi obsesión, eres la razón de dejar de dormir Eres una adicción, solo te quiero decir ¡Ay, ay, ay! Solo lo que te vuelve loca, se va a mirar de paz Es convertir mi obsesión, eres la razón de dejar de dormir ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!